qué tal son? la mejor forma de describirlos es Zafan qué quisieron hacer con estos pedales? quisieron hacer una competencia directa de lo que en su momento fueron los DL4, MM4, BBB4 todos los modelos FM4 y no me acuerdo cuál era el otro el de distorsiones como era que se llamaba pero de line 6 y quisieron hacer básicamente lo mismo hasta le dieron la onda en los colores fíjense que el verde es el de delay la misma forma que el DL4 era verde si tienen ahora un reverb que en line 6 no tenías el de reverb entonces acá que hicieron bueno le ponemos en un color parecido al blue sky de Strymon es decir buscaron en la estética ir a competir con esos pedales que ya están establecidos en la industria que tienen de interesante estos pedales que son súper fáciles de usar nada más no me pidas que te explique mucho más al respecto son fáciles de usar y tienen eso a favor en lo que es a sonido y para mí le falta es como es como un buen plugin es un buen plugin anda muy bien y si ahora es el hardware que dice replicar 100% y no este es el mismo caso si hicieron una estética para competir con pedales súper establecidos y cuando los comparas la diferencia es muy notoria están mal estos pedales no no están mal andan bien hacen lo que dicen que tienen que hacer todo bien joya se acercan a la competencia que pretenden imitar ni por las tapas entonces viste ahí está el problema yo los hubiese encarado de una manera diferente pero bueno yo que sé no no soy el gerente de marketing de la compañía así que no tomo esas decisiones pero yo los hubiese encarado por lo menos de colores diferentes con la estética tiene que ser diferente para que no te lo vayan a asociar como te lo estoy asociando yo con el blick sky con el dl4 porque lo más probable es que pierdas con esos pedales que son pedales que están súper restablecidos y a todo el mundo le gustan entonces vas a ir a competir con eso y vas a perder salvo que hagas algo muy bueno y ese no es el caso de las cosas que suele hacer hay que ir en multimedia así que ahí está ahí está mi problemita con este tema de estos pedales pero sacando eso si nos olvidamos de todo ese detalle está bien, zafan, suenan bien, están lindos y son muy fáciles de usar a ver si tenés algo más que te muestren acá en la página de IK Multimedia no, lo bueno es que por lo que veo está en castellano así que lo pueden leer y ahí tienen videos, mirá, por si los quieren escuchar ahí en la página tienen videos para que vean estos X-Gears que son los pedales de Amplitube escúchenlos, van a ver que están interesantes que está buena la plataforma de uso que tienen los potenciómetros están buenos, la pantalla está buena están bien yo lo único que digo, lo único que les critico es la estética que le dieron para generar esto que yo les comento que la gente asocie con otros pedales y que lo hacen a propósito pero bueno, para mí es contraproducente pero no sé nada yo de marketing, claramente y los tipos la deben tener re clara además fíjate que en precio están para que no lo llevo a ver bien exactamente en Estados Unidos 330 dólares es un precio que compite por ahí con vos no con, obviamente con Strymon que son más caros siempre es un precio pensado para competir con vos no sé si recordarás que vos hace por ahí dos años ponele, sacó pedales para competir con también Line 6 con los Strymon y con los Eventide sacó como una versión actualizada del RS-30 sacó así modulación sacó distorsiones sacó delays y están bien pero digamos que están al nivel para competir con estos de Amplitude así que si les interesan ahí pueden ver toda la información en la página en castellano pueden ver videos y más detalles de estos pedales que insisto están bien zafan bien me parece que por el precio no les va a ir bien se van a vender más los vos me parece después veremos qué es lo que pasa pero bueno esa es la impresión que me da y lo único que tengo para criticarles ya saben es la estética que genera una asociación con algo que no que no, no, nada que no conviene asociarlo porque te van a pasar por encima esa es la realidad así que bueno mira que bien